Hola, hola mis chulis, buen día, ¿cómo estáis? Pues mirad, hoy os traigo un tutorial de cómo hacer esta plantilla, molde o herramienta, o como queráis llamarlo, para doblar las camisetas. Ya veis, quedan así, esta no está planchada, pero os voy a, aunque al final del vídeo os hago una demostración de cómo se dobla, pues mirad, os vuelvo a hacer otra para que veáis al principio del vídeo, por si os interesa. Mirad, para doblar, una camiseta de cualquier tamaño, pueden ser más pequeñas, esta es grande, ¿veis? Y nos queda doblada. Si queremos doblarla para cajón, método con Mary, pues así, y la pondríamos en un cajón. Bueno, pues a continuación os dejo el paso a paso. Materiales que vamos a necesitar. Vamos a necesitar dos cartones, yo utilicé de una caja grande, dos cartones de 60,5 x 30 centímetros, en mi caso. Para saber la medida exacta, por ejemplo, si son camisetas pequeñas, pues solamente dobláis la camiseta a la mitad y medéis el ancho de la camiseta. Dos trozos de 30 x 30 centímetros. Vamos a necesitar cinta adhesiva transparente y vamos a necesitar o bien papel de encuadernar, perdón, papel de cartonaje, que son pliagos grandes. Este no viene protegido, por lo tanto, yo voy a optar por utilizar vinilo, vinilo adhesivo, del color que queráis. En mi caso es el que tengo, con motivos de cocina, pero me da igual. Voy a utilizar el vinilo adhesivo. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a poner un cartón de los largos a cada lado. Tenemos el trozo de 29,30, los dos trozos. Aquí no me va a caber ya, ya lo digo de antemano, pero os voy a explicar. A ver. Vamos a hacer una pequeña separación, pues de medio centímetro aproximadamente, un poco menos, unos milímetros. Entre cartón y cartón en todas las uniones. El cartón que tiene que ser movible será este. Voy a cambiar este para aquí mejor. Este cartón será el que se mueva. Entonces este cartón solamente lo vamos a unir por la zona de aquí de arriba. Tenemos los dos trozos y tenemos los dos trozos cuadrados y los alargados a los lados. Entonces vamos a poner uno ahí arriba y otro aquí. Este es el que girará. Entonces este es el único trozo que no pegaremos por aquí ni por aquí. Solamente irá pegado por la parte de arriba con el celo. Va a ser la primera pieza que vamos a pegar. Por lo tanto vamos a alinearla. Bien. Así. Vamos a coger la cinta adhesiva y vamos a pegar este trozo. Tal cual lo posicionamos. Así. Yo le voy a poner cinta por los dos lados. Cinta adhesiva por los dos lados. Entonces le doy la vuelta e incluyo la cinta adhesiva por este lado también. Si puede ser sin arrugas mejor. Aunque si coge arrugas no pasa nada. Porque esto irá tapado con el vinilo. La cinta adhesiva podéis darle varias vueltas si queréis. Porque esto es lo que va a hacer, lo que nos va a jugar cada vez que doblemos la ropa. Entonces mi cinta adhesiva no es muy gruesita. Hay una que es mejor que esta, de mejor calidad. Si la tenéis, utilizarla. Utilizar mejor, de buena calidad. Si tenéis... Yo como no tengo, pues le doy varias vueltas. Así. Bueno. Hasta aquí. Y voy a pegarla. Ya la corto. La pego aquí y listo. Pues ya nos queda. Voy a ponerle aquí para que no se mea. Bueno, pues ya tenemos la parte del medio pegada. Que solamente esta parte de abajo es la que irá pegada solamente por aquí arriba. El resto no lo pegaremos. Ahora pegaremos la parte derecha larga a esta. Pero solamente por aquí arriba, eh. Nada más. En el cuadrado de arriba. En el cuadrado de abajo no. Bueno, pues vamos allá. Y la pegamos igualmente por un lado y por el otro. Vamos vamos a empezar aquí. Ahí. Así. Y vamos a pegar por el otro lado también, como os digo. Le damos la vuelta. Perdonad que no los cartones por medio porque son muy largos. Pegamos hasta el medio, como os digo, eh. Cortamos. Ahí. Y ya. Y vamos a hacer en el otro lado lo mismo. A ver. A ver. A ver si os enseño. A ver si podéis verlo. A ver. Me seguís, ¿no? Estamos aquí. Este es los dos cuadrados del medio. Este es el cuadrado largo de la derecha. Este es el cuadrado de abajo. Y ahora vamos a pegar el cuadrado de la izquierda. Con el cuadrado de la izquierda. Con el cuadrado no, con el rectángulo. Con el rectángulo, el trozo de la izquierda, vamos a pegarlo solo en la mitad, en el cuadrado de arriba. En el cuadrado de abajo, no. Porque este es el que tiene que moverse para doblar la ropa. Bueno, pues cogemos la cinta adhesiva. Dejamos un pequeño espacio entre un cartón y otro. Y vamos a pegarlo. Por un lado. Y por el otro del cuadradito de arriba, como os digo, eh. Bueno, se me pegó la cinta. Y eso que le tengo el... Ya está. Le pongo un clip, como podéis ver, a la cinta para que no se... Bueno, empiezo desde aquí para darle la vuelta. Pego desde aquí. Hacia arriba. Para darle la vuelta y pegar por el otro lado también. ¿Ya? Pues así es como hago. Le damos la vuelta y pegamos por el otro lado. A ver. Así. Y cortamos. Justo antes de que llegue a la otra mitad del cuadrado de abajo. Del medio. Bueno, aquí ya se me pegó. Antes de poner el clip. Me gusta poner el clip porque después tardas un montonazo de tiempo en encontrar el remate del celo. Ahora lo vamos a poner bonito porque así un simple cartón. Las scraperas no podemos consentir esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ponerle vinilo. Eso no os lo voy a grabar. Voy a ponerle el vinilo siempre respetando que este cuadrado de abajo tiene que quedar libre para moverlo. Para moverlo de un lado a otro. Bueno, pues vamos a forrar todo de vinilo. Y fijándoos de que esto deje ese juego así para poder moverlo bien. El vinilo, en caso si es fino, podéis ponerlo y veis que se mueve bien lo que es el cartón. Pues podéis ponerlo en las bisagras, como yo digo. Bueno, pues vamos a forrar todo de vinilo. Eso ya no os lo grabo porque no tiene esencia ninguna. Es para ponerlo bonito. Y luego voy a enseñaros cómo doblar una camiseta. Bueno, mis chulis, pues ya tenemos el trabajo finalizado, ya veis. Y tenemos la parte del medio que se mueve. Os voy a hacer una demostración, perdón por la mano, de cómo doblar una camiseta. Os pongo ya una camiseta grandota, esta que es de mi maridín. Y bueno, tenemos que estirarla. Está sin planchar, pero bueno, solamente es para enseñaros cómo se dobla. Bueno, pues ya veis. Mirad, cogemos la parte izquierda, la ponemos para adentro. Ya os digo que está sin planchar. Esta otra. Y luego la del medio. Y ya lo tenemos doblado. Si queréis el método con Mary, pues sería así. El cuello para adentro y esto así. Y esto iría al cajón, aguantándose así. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un vídeo diferente para guardarlo. Haríamos así y lo guardamos en cualquier lugar. Bueno, pues como todos y todas doblamos ropa, pues espero que os sea útil este vídeo. Y nada más. Un besillo, ser felices y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, mis chulis. Chulis.